Mi nombre es Carneiro Damián, estamos lanzando hoy lo que es nuestra vedette, nuestro producto estrella, que son los alineadores dentales. Bueno, estamos mostrándole a los chicos hoy en el polo tecnológico de que saliendo de San Pedro podemos salir al mundo, que no tenemos que quedarnos, que se acerquen, que nos amiguemos con la tecnología 3D. Y bueno, mostrando un poquito lo que es nuestro producto. Trabajan los dos hermanos, los dos odontólogos. ¿Cómo fue que se decidieron para avanzar en este proyecto? Trabajamos los dos, somos un equipo de muchos profesionales. En todas las sucursales que tenemos en Misiones y en Corrientes. Están empoderados con el trabajo de las mujeres, con nuestras técnicas que hoy no pueden estar acá, que deben estar trabajando muy arduamente. Y bueno, somos un equipo de profesionales que estamos hoy vendiendo este producto y este servicio de ortodoncia digital al mundo, porque tenemos convenios realizados con Paraguay y Ecuador, en donde ya vendemos el paquete digital. Apostar en Misiones es algo que tranquilamente pueda hacerse acá también y no solamente en la capital del país, me decías hoy. Exacto, es un producto que hoy en el país deben haber 4 o 5 empresas que venden masivamente a los odontólogos para sus pacientes y nosotros también queremos trabajar con este producto de manera ya sistematizada para todos nuestros odontólogos de la región, a lo que estamos muy agradecidos. ¿Cómo es que funciona esto? Este servicio es una tecnología nueva, que es una adquisición de imágenes que se realiza en nuestros centros de adquisición, que son dental Mocona Imágenes, que estamos en todos los departamentos. Este centro de escaneado lo que hace es adquiere la boca del paciente y a partir de allí la procesamos con mucha información y conocimiento para poder luego producir lo que son nuestros alineadores dentales que se ven aquí en la mano. ¿Qué me podrías decir acerca de los costos? ¿En cuanto a por qué se motiva el paciente? Nosotros conocemos lo que es la ortodoncia de bracket. Esto viene a ser un poquito menos invasivo, pero la lógica es la misma, alinear y nivelar los dientes. Este se reduce por ahí a casos más sencillos y en costo estamos hablando a un 20% más, hay planes de financiación y demás que al paciente le resulta más accesible de que si fuera de la capital. ¿Cómo fue la invitación a la Feria del Polo TIC para venir a presentar el proyecto familiar? Bueno, René, ¿quién nos invitó y los que nos trajeron hoy aquí a Posadas? Bueno, la invitación partió de Lucas, que en un primer Emprender San Pedro, que lo realizamos hace muy poco tiempo, nos conoció ese día y se dio cuenta de que en San Pedro producíamos un montón de cosas que por ahí desconocían. La invitación se hizo efectiva y bueno, hoy estamos acá, sobre todo para mostrarle a la gurizada, a la población en general, lo que hacemos, porque por ahí nuestra relación muchas veces es con el odontólogo y el odontólogo muchas veces vende por nosotros nuestros productos. Entonces hoy salimos del encasillamiento para decirle a la población, hacemos esto, ya la provincia cuenta con un sistema de ortodoncia invisible que se está vendiendo a todo el país y a países vecinos. Gracias. Gracias.